Ganadores del desfile inaugural de carnaval. Comenzó el carnaval con el desfile inaugural por la venida 18 de julio. En la madrugada se conocieron los conjuntos ganadores de esta primera instancia de la mayor fiesta popular del país. Un título viejo fue la mejor murga de la noche y los muchachos los mejores parodistas. La compañía se llevó el premio como revista y los chovis se subieron al podio de humoristas. La Sara del Cordón fue la ganadora en Sociedad de Negros y Lugolos. El jurado dio algunas menciones destacadas, por ejemplo, el mejor cuerpo de baile de revistas fue la compañía. Freddie Mercury, interpretado por Fabricio Silvera de Los Muchachos, fue el personaje de parodistas, mientras que Sheila Álvarez de Los Chobis fue el de humoristas. La mejor batería de murga fue la de La Nueva Milonga y el mejor director, Sebastián Custiel, de La Guardia Vieja.